El encuentro para el debate se llevó a cabo en la parroquia Rómulo Betancur del municipio Barinas. Allí el pueblo expresó su visión de país estratégica, próspera y realista. Una asamblea de consulta y participación protagónica de cada uno de los agentes del sector salud, donde vamos a plasmar nuestras ideas y esas ideas se van a materializar en las transformaciones de la 7T y crear una visión de un país futuro. El Congreso del Bloque Histórico es el método que ha ideado nuestro presidente para la consulta del pueblo y la construcción de la agenda concreta de acción. Trabajo y más trabajo. Más de 200 asambleas ya van en Barinas. La gente se ha reunido por sectores. Hoy estamos con salud. La ministra del Poder Popular para la Salud, Magali Gutiérrez Viña, recalcó la importancia de escuchar la voz al pueblo para tener el termómetro exacto que permita seguir avanzando. Nosotros estamos obligados a crecer, a crecer como Sistema Público Nacional de Salud, a fortalecer nuestra universidad, la ciencia de la salud. Hemos escuchado con detenimiento cuáles son las nuevas prioridades en esta nueva etapa, de qué es lo que se requiere y muy importante cómo lo vamos a hacer, cuál es el método idóneo para alcanzar lo que necesitamos en materia de salud en el estado Barinas. Afirmó que en Barinas la prioridad es la recuperación de la red ambulatoria, la dotación de ambulancias para el traslado oportuno de los pacientes y la formación de más especialistas, entre otros. Desde el estado Barinas, Ana Raquel Ramírez, La Noticia.